hasta la calle 21 de mayo 0387 hemos llegado en el día de hoy a conocer vino nauta que es una nueva tienda de vinos ubicada en el centro de nuestra ciudad de santa cruz los invito a conversar con iván que nos va a entregar todos los antecedentes de lo que aquí nos ofrecen bueno y tal como lo habíamos anunciado estamos ya junto a iván que nos va a comentar un poquito acerca de este nuevo negocio para los santacruzanos esta boutique del vino yo estaba fascinada haciendo varias preguntas también conociendo un poquito todo lo que ofrecen acá cómo estás iván hola muy bien cuéntanos un poco con respecto a esta tienda de vinos que es bastante particular primero estás en un lugar privilegiado como es casi el centro de nuestra ciudad pleno centro de nuestra ciudad de santa cruz cuéntanos un poco de qué se trata esta boutique bien la idea de abrir esta tienda de vinos esta boutique de vinos nació de que estamos en una de las capitales mundiales del vino increíblemente no existía un lugar así en donde se mostraran estos vinos que son de pequeñas productores principalmente la idea es promover la venta y el consumo de los vinos hechos en pequeña escala a escala humana son vinos de todas partes de chile bueno desde el bio bio en el sur hasta el valle del el que en el norte pero todos tienen en común que son vinos de pequeñas producciones muy pequeñitas a diferencia de la gran industria que hay acá en santa cruz que lo que más se ve que las piñas que todos conocemos sí por lo mismo que no había un lugar que mostrará estos tipos de vinos cosa que se estaba poniendo su muy popular a nivel mundial no sólo en chile entonces faltaba un poco mostrar estos estilos de vino al turista ya que nosotros tenemos un gran flujo de turismo onológico acá en el pueblo entonces por eso también nace la idea de abrir esta tienda acá en santa cruz que tenemos para ofrecer por ejemplo quienes nos estén viendo a través de las pantallas de nuestra canal con que podríamos encantar a los santacruzanos a la gente de conchaba general y por supuesto también a los turistas bueno como te decía los vinos tienen una cosa en común que son pequeñas producciones pero hay diferencias entre un vino y otro hay vinos que son más clásicos en el sentido de su producción más clásico lo que nosotros estamos acostumbrados más normal pero también hay muchos vinos y súper interesante que son vinificaciones hechas de parras que son parras muy antiguas son parras que tienen algunas más de 250 años tenemos parras del valle de litata 250 años que son de las primeras vides que llegaron a chile por los españoles tenemos parras como el cariñán y la muestra que tengo ahí cariñán acá de colchagua de parras de 70 a 60 años malbec todo el mundo habla del malbec que es prácticamente argentino y que de ahí se empezó a expandir en sudamérica que tenemos malbec de parras centenarias también del bio 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 bueno malbec de colchagua en unas vinificaciones que no usa madera o sea la diferencia entre el estilo del vino hay muchas vinos más tradicionales como lo que estamos acostumbrados y vinos de vinificaciones más diferente como lo que estamos probando ahora este cariñán que es de lolol esta proviene de unas parras salvajes para que nunca han sido podadas ni trabajadas y bueno vino súper fresco vino naturales también se ve por el color son vinos sin filtrar un vino muy diferente y muy fresco bueno tú manejas muy bien todo lo que es el tema del vino me imagino que la gente los clientes que vienen acá también tú les puedes enseñar un poco más acerca de cómo saber diferenciar un buen vino correcto y esa es una de mis mis misiones también es también educar al cliente educar al santa cruzano que está viniendo mucho la tienda increíblemente yo no lo que cuando abrí la tienda no pensé que iba a tener tanto clientes locales pensé que iba a ser la mayoría clientes turistas y ha venido al santa cruzano entonces la idea es educarlo en el análisis organoléptico del vino como se degusta un buen vino como se ve un buen vino y además en cómo diferenciar los estilos también bueno es importante también señalar además de conocer un poquito acerca de esta tienda está útil es importante también poder comentar acerca de los apoyos que ustedes han ido recibiendo y uno de estos apoyos viene precisamente el centro de desarrollo de negocios un centro que yo creo que emprendedores y también hay ideas de negocios tan novedosas como esta y sirve muchísimo correcto y eso fue trascendental para mí fue muy importante para motivarme a abrir la tienda ya que sé algo de vino pero no sabía nada de administrar y para empezar a abrir un negocio entonces con la ayuda del centro de desarrollo del desarrollo del centro de desarrollo de negocios me orientaron mucho respecto a los pasos a seguir a la disciplina que uno tiene que tener al momento de abrir un negocio de emprender su propio su propia empresa entonces fue muy importante para darme el puntapié inicial a hacer mi negocio bueno tú llevas poquitos meses ya cuatro meses prácticamente decíamos instalados ya en nuestra ciudad de santa cruz con esta gran tienda y cuéntanos un poco con respecto al trabajo en sí que han desarrollado con el centro de desarrollo de negocios porque ellos tienen muchas líneas de acción con sus clientes en el caso que sería muy bueno poder comentar un poco primero cómo llegaste al centro y después comentar lo que se ha hecho en estos cuatro meses bueno llegué al centro invitado por una amiga que estaba yendo quería ya partir con su negocio cosa que nunca hizo un trabajo remunerado mejor que ser emprendedor que ser empresario ya que es bastante difícil los pasos legales cierto los pasos tributarios y además yendo a capacitaciones de finanzas yo creo cuatro cuatro meses o más antes de abrir la tienda yendo a tres veces a la semana a la oficina de desarrollo empresarial para tener reuniones personales con con sebastián y para además yendo a las capacitaciones en grupo bueno ahora ya estoy tiempo completo acá de lunes a domingo toda la mañana hasta las 10 de la noche entonces me es imposible ir a las capacitaciones cosas que igual lamento un poco no estar actualizándome con más con más información pero todas estas capacitaciones y estas reuniones que tenía en la oficina fueron muy importantes para mí para impulsarme a abrir el negocio y para orientarme a los pasos a seguir en lo que es de empezar una empresa perfecto y volviendo un poco a lo que es esta tienda a lo que es esta util comentaba que el público es bien localista también no tan solo turistas correcto eso me tiene muy contento y el análisis positivo estaban en estos cuatro primeros meses muy positivo muy positivo estoy súper contento la recepción de la gente local me tiene impresionado el apoyo también de de los colegas de turismo la gente que trabaja en los hoteles la gente que trabaja las viñas comentan ya ya mucha gente habla habla de vino nauta habla de la tienda que es una parada obligatoria y cada vez está haciendo eso cada vez está siendo un lugar obligado de visitar en colchamo entonces eso muy muy me tiene muy entusiasmado muy contento en la orientación que le dan en la la oficina de desarrollo empresarial yo creo que sin la oficina hubiese sido muy complicado y me hubiese tomado mucho más tiempo el poder haber armado quizás con qué contratiempo quizás qué problema hubiese tenido si no hubiese tenido la orientación de la oficina de desarrollo de negocios perfecto entonces con estas hermosas copas sería muy bueno que tú aprovecharas las pantallas de nuestro canal para invitar a la gente a acercarse acá a esta tienda esta boutique de vinos que tenemos acá en el centro de nuestra ciudad de santacruz bien amigos colchaguinos los invito a mi tienda está ubicada en 21 de mayo 02 87 entre medio de los dos puentes que están cerca de la plaza están cordialmente invitados y para es muy importante que nos visiten los colchaguinos ya que estamos en una región vitivinícolar y tenemos que hablar con propiedad respecto al vino es un mundo muy lindo es un mundo muy interesante de conocer son tantos y tantos diferentes estilos de vino etiquetas marcas viñas enólogos gente que está detrás profesionales que están detrás del vino entonces para nosotros los colchaguinos que estamos acá en esta región vitivinícola tan importante a nivel mundial es muy importante conocer de esto así que están todos invitados y recuerden que siempre hay una botella de vino abierta para que podamos experimentar vinos diferentes para que puedan probar otros estilos a los tradicionales entonces vengan están todos cordialmente muy invitados salud bueno esta es una de las experiencias más gratas que nosotros tenemos como centro Iván lo comentaba él llegó con una iniciativa interesante completamente adecuada a los requerimientos a lo que está pasando en nuestra zona y en poquitos meses ha logrado posicionarse ha logrado ser conocido aprovechando además una demanda creciente por un tipo de productos que él también lo mencionó que son otro tipo de vino no son los vinos tradicionales que se lo usen de forma más o menos industrial sino que es un vino de autor vino vino de mano cierto de las propias manos de la gente que la trabaja es una experiencia muy linda y felices de apoyarlo felices de ver cómo ha ido surgiendo en tan pocos meses sí porque la verdad que empezar un negocio es bastante complejo no solamente el punto de vista de los conocimientos sino de la parte administrativa de los permisos de las patentes por ahí estuvimos un tiempo con Iván rayando porque se demoraba un poco la tramitación de los permisos así que todo seminario todo apoyo toda asistencia técnica que vaya en beneficio de que los negocios puedan funcionar siempre va a estar nosotros estamos permanentemente modernizando y cambiando los temas de los seminarios los talleres de modo de ir efectivamente recepcionando las necesidades de la gente y abordando los temas que más les competen lo importante de esto es que la gente entienda que para ir al centro de desarrollo de negocios solamente hay que tener ganas estar motivados estar prendidos tener ganas de tirar para arriba no hay que ser ni gran empresario ni pequeño no solamente tener ganas de participar nosotros los recibiremos ahí tendrán asesoría técnica individual tendrán las capacitaciones necesarias para que puedan tirar para arriba con sus negocios así que las puertas están abiertas estamos funcionando igual todo el verano sin vacaciones y ahora nos vamos tornando así que bienvenido al centro de desarrollo de negocios de Cercotec ya lo saben para todos los amantes del vino vino Nauta una gran tienda ubicada en nuestra ciudad de Santa Cruz y ahora nos vamos al centro de desarrollo de algo que tenemos que hacer y ahora nos vamos a hacer sobre todo el mundo y ahora nos vamos a hacer sobre todo el mundo